El libro del profeta Zacarías. El libro se desarrolla después del regreso a Jerusalén de los exiliados de Babilonia, y se nos dice en el libro de Esdras que Zacarías y Ajeo retaron y motivaron juntos al pueblo para que reconstruyeran el templo y para que buscaran el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, mucho tiempo atrás, el profeta Jeremías había dicho que el exilio de Israel duraría 70 años, y que después Dios restauraría su presencia en un nuevo templo y traería su reino y el gobierno del Mesías sobre todas las naciones. Las fechas, al principio del libro, nos dicen que esos 70 años están por terminar, pero la vida allá, en la tierra, era dura, y parecía que ninguna de esas promesas se haría realidad. ¿Por qué? El libro de Zacarías ofrece una explicación, y tiene un diseño bastante claro. Tiene una introducción que sienta la base para una amplia colección de las visiones en sueños de Zacarías. Eso concluye con los capítulos 7 y 8. Y a esto le siguen otras dos amplias colecciones de poesía y profecía. Empecemos y veamos cómo funciona el libro. Comienza con el reto de Zacarías a su generación para volverse a Dios y no ser como sus antepasados, quienes se revelaron y se negaron a escuchar a los profetas anteriores, lo cual les llevó al exilio. Así que ahora, los exiliados que regresaron responden a Zacarías de manera positiva. Ellos se arrepienten y se humillan delante de Dios, o al menos eso parece. La siguiente gran sección es una colección de ocho visiones nocturnas que Zacarías experimentó, y solo para prepararte, están llenas de imágenes muy extrañas e inusuales, muy parecidas a tus sueños. La idea de que Dios se comunica con las personas a través de sueños simbólicos es muy antigua. Se remonta al libro de Génesis, los sueños de Jacob o de José o de Faraón. Estos sueños le dieron significado a lo que estaba pasando en su tiempo, pero también dieron una ventana para el futuro. Así que ahora, Zacarías tiene sus propios sueños, y ellos han sido ordenados en un diseño simétrico realmente genial. La primera y la última visión trata cada una acerca de cuatro jinetes. Son como guardias patrullando el mundo en nombre de Dios, y es una representación de la mirada atenta de Dios sobre las naciones. El reporte es que el mundo está en paz, y en los días de Zacarías esto se refiere a cómo Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia y traer paz. Así que surge una pregunta. Los 70 años del exilio de Israel casi terminan. ¿Es ahora el tiempo del reino mesiánico en Jerusalén? Y Dios responde que está determinado a cumplir esas promesas, pero Él deja el asunto del tiempo sin respuesta. La segunda y la séptima visión están emparejadas porque ambas son reflexiones sobre el pecado pasado de Israel que les llevó al exilio. La segunda visión es acerca de estos cuernos que simbolizan las naciones que atacaron y dispersaron a Israel, Asiria y Babilonia. Pero luego estos cuernos o imperios son dispersados por un grupo de artesanos, una imagen de Persia. El séptimo sueño es acerca de una mujer en una canasta, y se nos dice que es un símbolo de los siglos de la rebelión de Israel al pacto. Y luego esta mujer es llevada a Babilonia por otra mujer que se lleva la canasta volando con alas de cigüeña. Es muy extraño. Las visiones tercera y sexta están emparejadas, ya que ambas son acerca de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén. Un hombre está midiendo la ciudad. Es una imagen de la promesa de Dios de que Jerusalén será reconstruida y se convertirá en una luz a las naciones, quienes se unirán al pueblo de Dios en adoración. Y luego el sexto sueño es acerca de un rollo que vuela alrededor de la Nueva Jerusalén, castigando a los ladrones y a los mentirosos. La idea es que la Nueva Jerusalén es un lugar que ha sido purificado del pecado por medio de las Escrituras. Las visiones cuarta y quinta están en el centro de esta colección y tratan sobre dos líderes clave de entre los exiliados que regresaron. Josué, el sumo sacerdote, y luego Zorobabel, el descendiente real de David. Josué había estado llevando simbólicamente el pecado de Israel en la forma de ropa sucia, pero luego estas son quitadas y le es dada ropa nueva y un nuevo turbante, un símbolo de la gracia y el perdón de Dios. Y luego un ángel le dice a Josué que si permanece fiel a Dios, él guiará a su pueblo, y Josué se convertirá en un símbolo del rey mesiánico futuro. La otra visión trata de dos árboles de olivo que proveen aceite para una elaborada lámpara de oro, la cual es un símbolo de la mirada atenta de Dios sobre su pueblo. Y estos dos árboles simbolizan los dos líderes ungidos, Josué y Zorobabel, quienes están dirigiendo los esfuerzos para reconstruir el templo. Y Dios dice que el éxito no vendrá a este nuevo templo si es solo el resultado de maniobras políticas. Más bien, estos dos líderes deben depender de la obra del Espíritu de Dios. Las visiones terminan con una visión extra del profeta y retoma los temas de las visiones centrales cuarta y quinta. Es Josué otra vez el sumo sacerdote. Le es dada una corona la cual es presentada como un símbolo del Mesías futuro, quien también será un sacerdote sobre el reino de Dios. Y luego Zacarías concluye todo, diciendo que todas estas visiones serán cumplidas solo si la presente generación es fiel a Dios y obedece los términos del pacto. Así que estas tres misiones enfatizan cómo la venida del reino mesiánico está condicionada a que esta generación sea fiel a Dios, lo que lleva a la conclusión de los sueños, otro reto de Zacarías. Y un grupo de israelitas vienen y han estado lamentando la destrucción del templo anterior durante casi setenta años. Y ellos le preguntan, ¿es tiempo de dejar de lamentarnos? Quiero decir, ¿vendrá pronto el reino de Dios? Y Zacarías de nuevo les recuerda cómo sus antepasados rechazaron el llamado de Dios a través de los profetas, y esto es lo que les llevó al exilio. Así que él los reta también. Él dice, esta generación verá el reino mesiánico solo si buscan la justicia y la paz, y si permanecen fieles al pacto. Así que en otras palabras, Zacarías le da una vuelta a su pregunta. Él cuestiona, ¿van a convertirse en la clase de pueblo que está listo para recibir y participar en el reino venidero de Dios? Y esa pregunta queda volando. El pueblo no responde, y el libro simplemente continúa. Y así llegamos a las secciones finales que son muy diferentes a los capítulos del 1 al 8. Cada sección es un collage caleidoscópico de poemas e imágenes acerca del futuro reino mesiánico. La primera, los capítulos del 9 al 11, describen la venida del rey mesiánico humilde, quien está montando un burro hacia la Nueva Jerusalén para establecer el reino de Dios sobre las naciones. Pero luego, de repente, este rey es simbolizado como un pastor sobre el rebaño de Israel. Y luego, él es rechazado, primero por su propio pueblo, pero también por sus líderes, que también son simbolizados como pastores. Así que Dios entrega a Israel a estos pastores corruptos. Y esto hace que surja la pregunta, ¿el rechazo de Dios a Israel y a su rey durará para siempre? Y la sección final, los capítulos del 12 al 14, dicen que no. Es otro mosaico de poemas e imágenes acerca del futuro reino mesiánico. Y ellos ilustran la Nueva Jerusalén como un lugar donde la justicia de Dios finalmente confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Es muy similar a los mismos temas en el profeta Joel o Ezequiel. Pero luego, Dios también confrontará la rebelión en los corazones de su propio pueblo. Él dice que derramará su espíritu sobre ellos para que puedan arrepentirse y lamentar el hecho de que se han revelado y que han rechazado a su pastor mesiánico. El capítulo final concluye con una Nueva Jerusalén como el punto de reunión para todas las naciones. Y luego, esta ciudad se convierte en un nuevo jardín del Edén. Y luego hay un río de agua viva que fluye del templo, trayendo sanidad a toda la creación. Y es así como el libro termina. Así que Zacarías te deja reflexionando en las conexiones entre los capítulos del 1 al 8 y del 9 al 14. Y el punto parece ser que este futuro reino mesiánico de la segunda mitad del libro solo vendrá cuando el pueblo de Dios sea fiel al pacto, que es el punto de la primera mitad. Leer el libro de Zacarías es un paseo salvaje. Estos poemas y visiones están llenos de imágenes asombrosas y no siguen un flujo lineal de pensamiento. Y eso es parte del punto. Es como la historia y nuestras vidas. No siempre encaja en patrones limpios y ordenados, pero los profetas nos ofrecen vistazos de la mano de Dios obrando y guiando la historia para cumplir sus propósitos. Así que, al final de todo, Zacarías nos invita a mirar por encima del caos y esperar la venida del reino de Dios, lo que debería motivarnos a la fidelidad en el presente. Y de eso trata el libro de Zacarías.